Tienes un segundo para dejar un like Suscribirte en este momento si no quieres convertirte en un zombie el resto de tu vida Hola, ¿Cómo están el día de hoy? Ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura también Frankie, tal vez se convierte en un zombie Por mucho tiempo yo he estado trayendo series sobre zombies en GTA V Y durante ese tiempo he aprendido bastantes cosas, ¿No? ¿Cómo cuidarme ante un zombie? Los refugios que existen ¿Cómo hacer comida? Y ¿Cómo buscar nuevos recursos? Pero al día de hoy ha pasado algo muy raro en GTA V Yo simplemente me metí, iba a empezar a grabar un video Y vi que algo no estaba bien, algo no estaba bien Algo estaba pasando aquí en GTA V Y ustedes tienen que ver qué está sucediendo Es algo muy raro, algo que nunca había visto Bueno, sí, sí lo había visto Pero no que le pasara a los personajes principales del juego Y con esto me refiero a varias cosas Si tú sabes qué es, coméntalo aquí abajo Y antes de eso, quiero invitarte a que vayas a ver los videos que están apareciendo justamente aquí Pero en especial el de peleas y el de Fortnite ¿Por qué el de Fortnite? Porque en ese video me fue muy, muy bien Y con ese video quiero demostrar que sé jugar en Fortnite No, porque luego me dicen, oye Edgar No sabes jugar Así es, así es Así que vayan a verlo Y después el de peleas Porque lo hice con un amigo Y quedó bastante genial En fin, ahora sí Sin más que decir Volvamos a esta voz épica Y comencemos con el video Como pueden ver No hay absolutamente nadie en la ciudad Y se han de estar preguntando Bueno, ¿por qué está esa señora con ese perro ahí, verdad? No lo sé No lo sé yo Pero lo que les quería decir Es que algo muy raro está pasando aquí Están evacuando a toda la gente Yo no me había dado cuenta, bro Yo me estaba tomando un café en la mañana ¿Y sabes qué pasó? ¿Saben qué pasó? Ya no había nadie en las calles Ya no había nadie No había carros No había gente Pero la gente ha sido evacuada En la base militar de GTA V En helicópteros jets Y dije Tengo que evacuar la ciudad Espero que aún haya militares Que estén sacando a la gente Porque esto está bastante loco De la nada Todo en GTA V cambió Wow, creo que está temblando Tenemos un terremoto No, no, no Y aparte creo que están cayendo meteoritos Ay, yo solamente quiero decirles algo, amigos Yo solamente quiero decirles algo Todos los días Video a las 11 de GTA V Para que no se los pierdan Absolutamente De lunes a domingo Video a las 11 de la mañana Oh, sí Y ya Bueno Concentrándonos, ¿no? Concentrándonos Porque Eso está muy raro Voy a intentar salir Espero que todo esté bien No, no, no Creo que ahí está un ter... What? No, no, no Creo que ahí está un terremoto aquí ¿Qué está sucediendo? Oh, no, no ¿Cómo se llama esto? Tornados Hay tornados en GTA V Vean ese rayo Pero yo voy A resguard Wow, acaba de salir una vaca volando ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Mi tía de segura Oh, oh, qué onda No, no Yo no estoy haciendo absolutamente nada Esto está muy loco Tengo que salir de aquí Tengo que salir de la ciudad de GTA V Espero que haya militares en la parte de adentro Porque de verdad lo voy a necesitar Ocupo huir de aquí Ocupo que alguien me saque Hay tiempo, hay tiempo aún Estamos a tiempo Esas ondas que están apareciendo No sé absolutamente Pues, ¿qué son, no? ¿Qué son? ¿Qué creen que sean ustedes? Me acabo de detener un momento Y me estoy percatando De que estas personas Son zombies Hay que tener bastante cuidado Está cerrada La base militar No lo puedo creer Sí han ido Sí han ido todos Pero Tengo una solución Tengo una solución Vean eso Vean cómo se juntan No, las ondas, meteoritos Es el fin del mundo en GTA V Tal vez Tal vez esté pasando eso Y ahorita que lo pienso No sé qué haya pasado con Michael Y con Trevor También habrán escapado Seguirán en sus casas Dale like Para descubrir Qué pasó con ellos Ha parado, ha parado, ha parado Paró, paró, paró Perfecto Voy a saltar, voy a saltar Y creo que sí Hay zombies Creo que la gente Se ha convertido En zombies Pero hay algo bueno Aquí adentro Hay un búnker Aquí en GTA V Tenemos que llegar Solamente que tenemos Que tener muchísimo cuidado Aquí están los zombies Vean Los militares Se han convertido en zombies Los únicos militares Que se quedaron En la zona Ok Tenemos que entrar A esta torre Porque en esa torre Allá adentro Está el búnker Por la parte de abajo Es muy importante llegar Es muy importante Que no nos vaya a agarrar Ningún zombie Porque sería Nuestro final Nos podríamos infectar Pero antes de meterme Quiero ver Si realmente son zombies Voy a ver Si sí son zombies Vamos a ver Vamos a ver Órale Órale Vamos, vamos, vamos Órale Órale No, me tienen encerrado Me tienen encerrado No, me van a morder Me van a morder No, 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 no No, no, no Me siento un poco mal ¿Qué pasó? No, no manches ¿Qué pasó? No entiendo nada ¿Por qué de la nada Todo está gris? No No No, 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 no No, no me digas esto No me digas esto No puedo creerlo Frankin se ha convertido En un super zombie Es un super zombie Desarrolló las habilidades No puedo creerlo No es un zombie lento Es un zombie rápido Un zombie que Tiene super saltos Vean esto Vamos a analizarlo un poco Tengo curiosidad Se convirtió en zombie Es la primera vez que veo Después de seis temporadas Que yo he subido de zombies Ninguna vez De los tres personajes principales Del juego Se habían convertido en zombies Frankin Es Uno de ellos ¡Oh! ¡No! ¡Vean esto! ¡Vean eso! ¡Wow! Vamos a esperar un poco A que se haga de día O bueno Que cambie esa estación ¿No? Pero Quiero hacer algo Quiero hacer algo Quiero ir a la ciudad A asustar a la gente Si es que hay ¿No? Porque como ya me acuaron a toda Quiero ver si quedó alguna persona O algo por el estilo Para asustarle un poco ¿No? Porque Pues ahora somos un zombie Somos un mutante Vean Se le ve la costilla Y vean su cara Vean su cara No, no, no O sea Tiene los ojos rojos Literal es un zombie ¡Wow! ¿Me podré comer a una persona? Tengo esa duda ¿Me podré comer a una persona? Creo que no Creo que no Porque somos un zombie Bastante desarrollado Vean esto ¡Zombie no come a zombie, brother! ¡Que no come a zombie! Amigos Después de años De años Realmente que pasaron Aún sigo siendo Un zombie En GTA V Ya todo regresó A la normalidad Eso es lo más raro Todo regresó A la normalidad Pero yo Sigo siendo un zombie sexy Y vean Literal Tengo cuerpo De zombie Vean esto Quiero enseñarles La cara de Frankin ¡Ah! No manches Hace unos días Cuando subí el video De siendo bebé Que va a la escuela Si no Aquí una captura De los últimos videos Si no los has visto Pero en especial Va a haber el de Fortnite Y el de peleas Conocí siendo bebé A Frankin ¿No? Y ahora Es un zombie ¿Cómo cambia? Vean sus piernas ¿Cómo cambia la vida? Un día eres una persona normal Y al otro día Eres un zombie Como pueden ver No tengo nada Vengo totalmente solo Pero voy a asustar a la gente A ver si puedo Voy a intentar Agarrar esto No, la gente no se asusta Señorita Por favor Permiso Adiós Voy a intentar asustar a esta señora A ver si se asusta Boo ¿No? Boo No, no No se asusta Soy muy malo asustando Al parecer No doy miedo Creo que piensan ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? Cuando te pintas para Halloween Sí, creo que es eso Piensan que tal vez Soy alguien que se pintó ¿No? Pero se ve bastante diabólico Vean esto No me puedo comer a nadie Es un problema Es un problema No me puedo comer a nadie ¿Ahora qué sucede? A ver, a ver Alguien que me explica Otra vez llegaron los zombies No puedo creerlo Seré más fuerte Que un zombie normal Yo digo que sí A ver Vamos a agarrarnos a golpes Tómale Tómale No, brother Creo que estoy mamadísimo Siendo un zombie Sigo siendo muy sexy ¿No? Muy mamadísimo Vean esos glúteos Que no tiene Y ahora Tú, brother Oh, no, no, no Qué fuerte Qué fuerte No puedo entrar Soy un zombie No tengo casa O sea, no tengo A dónde llegar Soy un zombie Bastante raro, ¿no? Bastante raro Vean esto Ya tengo un carro Pero este carro Lo conseguí Para ir a la casa de Michael Para ver si él se encuentra ahí Porque Quiero saber Si él también se convirtió en zombie Y luego de estar con Michael Irnos a buscar a Trevor Para esto Necesito de toda su ayuda Que todos dejen un like En este video Esperemos llegar a más De 15 mil likes En este video Para descubrir Si Michael y Trevor Han sido contagiados Y se han convertido En un zombie En GTA V Sin más que decir Hasta aquí voy a dejar este video Porque primero Para mostrarte Si Michael se ha convertido En un zombie Tienes que dejar un like Comentar aquí abajo Si tú alguna vez Te has convertido en un zombie Yo la verdad que no, eh Yo la verdad nunca me he convertido En un zombie Tú comentas Si te has convertido en un zombie No puede ser Puede ser O sea yo no conozco Gente que se haya convertido en un zombie Pero puede que alguno de ustedes Si no O sea Comenten aquí abajito Y ya estoy a nada De llegar a la casa de Michael Pero no voy a llegar al 100% Porque De esto Necesito todo su apoyo Para saber Si se ha convertido En un zombie Y sin más que decir Dale un like Suscríbete Sí A mis redes sociales Y nos vemos el día mañana A las 11 de la mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!